Cuando llegué aquí, sinceramente no conocía... Antes de venirme aquí, lo primero que haces, aunque yo crecí, profesionalmente estuve en México y no conocía, no estaba yo muy empapado aquí con lo que sucedía. Llegué a ver por internet a Manolo Herrera, a Ricardo Fernández, que estaban haciendo algunas cosas, pero fuera de eso no había visto qué es lo que estaba sucediendo. Ya cuando llegamos aquí, de repente, lo primero que nos dimos cuenta fue este golpe con la paleta de materiales. Estás acostumbrado a México, tienes un abanico amplio y de repente llegas a ver a cómo se te hace un chiquitón. Entonces, eso yo creo que es un reto para todos los arquitectos en Veracruz, pero es un reto que también los hacen muy valiosos, porque es un contexto al que no están sometidos arquitectos de otras ciudades del país, a este grado alto de la oxidación, a este grado donde la gente que vive aquí está acostumbrada a que a todo lo quieren materiales durables, porque si no se echa a perder por la salinidad y por los vientos del norte, te tienes que proteger. En alguna plática con Manolo y Ricardo, llevamos dos años aquí, se me fue muy grado, se me hizo muy chistoso, me decían, es que en Veracruz llueve de manera horizontal, te llueve vertical con otras, pues sí, de repente recibes vientos de 80 kilómetros por hora, 90, y el agua donde a lo mejor en la Ciudad de México, en un espacio común, no se te metería aquí, se te mete y tienes que utilizar otras herramientas. ¡Gracias! Soy Carlos Antonio Castillo, de Taller ADC, y bienvenidos a Casa 51. Bueno, gracias. Si nos puedes platicar, ¿cuál fue la intención de, digamos, de la forma en la que está dando la fachada, la cara hacia este conjunto? Claro, bueno, lo que hicimos, primero que nada aquí fue pensar en el proyecto como un elemento aislado, de su perímetro, la casa está asentada en un terreno comercial de 160 metros cuadrados, entonces una de las premisas era dejar la mayor parte del área libre sin construir, y todo resolverlo en los metros cuadrados, pues ahora sí que en el menor metraje posible, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que también intentamos hacer fue la materialidad, ¿no? Creemos que fuera una casa que rompiera los estigmas, en la cual pudieras llegar a un estacionamiento que funciona también como un jardín, y que de aquí te pudieras desenvolver o llegar a cualquier punto de la casa, ¿no? Casa 51 nace justamente antes del cliente. Entonces, justamente cuando aparece el cliente, junto con las necesidades de Casa 51, fusionamos esta idea, ¿no? en la que se crea el proyecto. Y el proyecto nace precisamente de cómo puedes resolver tú arquitectónicamente una vivienda en un espacio mínimo. O sea, pensamos, primero que nada, en un proyecto o en una célula, o en un tipo de villa que estuviera desprendida de sus colindancias. Y esa fue una de las primeras premisas. Que fuera un proyecto en el que tú inclusive le pudieras dar la vuelta y que prácticamente el exterior se volviera una parte fundamental y primordial del interior, ¿no? Entonces, que no necesitaras estar siempre afuera. Digo, siempre adentro, perdón. Entonces, la casa nace precisamente con 51 metros cuadrados. Estos 51 metros cuadrados se resuelven en dos habitaciones y un área de estancia y cocina. Una casa muy sencillita. Cuando pensamos en la casa, bueno, pues es este terreno que tenemos regular, que es parte de esta dificultad, que no es un terreno muy libre, y pretendemos hacer un proyecto muy libre. La casa, que precisamente por eso se nombró Casa 51, es porque empezó justamente pensando en un espacio centralizado. Obviamente, pues al fusionar al cliente junto con lo que nosotros estábamos buscando del proyecto, el cliente nos pidió algo más comercial. Originalmente la casa, como se desenvuelve, bueno, pues tenía o tiene estos tres espacios, ¿no? El norte lo tenemos por aquí y los vientos, vamos a utilizar, los vientos vienen en este punto. Lo que buscábamos, pues obviamente era este cruce de ventilaciones, ¿no? Hacia todos los puntos de la casa. Y bueno, la casa de los 51 metros cuadrados que teníamos, lo crecimos a 72 metros cuadrados para tener un espacio más comercial y un espacio adicional, ¿no? Creció con estos dos, que es la estancia y el área de estudio o tercera cama. Y parte importante que nosotros quisimos mantener dentro de este ejercicio de arquitectura fue en este espacio comercial, pues tratar de mantener justamente esta área verde y permeable, ¿no? Y que esta parte fuera tan importante como el interior de la casa. Y entonces que de repente tú, esto te permitiera, al romper este estigma de la casa tradicional, que te permitiera accesar a cualquier punto de la casa y entonces que se volviera una casa muy permeable, ¿no? Entonces, creo que uno de los logros más interesantes fue lograr esta circulación, ¿no? Esta múltiple circulación, ¿no? Es una casa que te aprisiona y que ya te determina en algún momento de cómo tienes que entrar. Tú puedes narrar tu propia historia al conocer la casa. Puedes entrar, inclusive desde este punto, puedes entrar de la primera recámara, puedes entrar a la cocina estancia o puedes entrar a la segunda recámara o te puedes ir al patio posterior, ¿no? Entonces, ese era un poco lo que buscamos en la casa, ¿no? Esta narrativa. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el despacho? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Cuántos años llevan trabajando? Entiendo que ustedes originalmente, bueno, estudiaban y trabajaban en tienda en Ciudad de México y luego emigraron para el espacio. Así es. Mira, el despacho empieza de una manera poco común. Empieza el despacho en la Ciudad de México. Yo creo que arranca ya formalmente por ahí del 2008. Y dentro de nuestros primeros proyectos fueron proyectos comerciales. Uno de ellos también fue, pasamos desde escenografías de películas. Una que hicimos se llama La Última Muerte, que salió por ahí del 2012. Bueno, hicimos algunas también escenografías para Sun Entertainment, por parte de mi esposa, que se dedica mucho a la parte del interiorismo. Y bueno, pues también desarrollamos algunos proyectos comerciales. Nos venimos a Veracruz. Yo crecí aquí en Veracruz y al ver que estaba creciendo Veracruz hacia la Riviera y hacia otros puntos, nos llamó la atención porque realmente en la Ciudad de México lo que estábamos haciendo era proyectos, pero no construíamos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el construir. Pensaba que podíamos desarrollar otras habilidades y explorar un poquito más la arquitectura, palparla más. Entonces, nos venimos para acá, nos asociamos con Jorge Carrillo, que ha sido mi mejor amigo de toda la vida. Él también estaba en el club de la construcción. E hicimos un muy buen equipo. Mi esposa y yo en la parte de diseño y él en la parte de desarrollo constructivo. Él es un tipo muy ingenioso en la parte de resolver temas constructivos. Entonces, esa parte de ingenio junto con el diseño que nosotros hacíamos, las locuras que se nos ocurrían, pues hizo una muy buena fusión. Entonces, la oficina se abre oficialmente aquí en Veracruz por ahí del 2010 y empezamos igual, empezamos con una vivienda, una remuneración de una vivienda. De ahí nos arrancamos con un par de proyectos comerciales y de ahí fuimos desarrollando otra serie de proyectos. Nuestro primer casa, ahora sí que desde cero fue Casa Edes, que nos fue muy bien. Este se publicó bastante y de ahí fue una serie de proyectos que fuimos haciendo entre remuneración de apartamentos, casas y comercio. Y bueno, pues prácticamente lo que a nosotros nos encanta y creo que a lo mejor Tallera SS caracteriza es que somos... nos gusta explorar mucho con los materiales y hasta cierto punto somos artesanales en el desarrollo de los proyectos. La idea de generar este estacionamiento y jardín a la vez pues es extenderlo a estos puntos. Entonces, que nosotros de repente podamos entrar a cualquier parte de la casa e inclusive salir y que puedas tener como esta interacción interior y exterior y un poquito ahí el manejar también la casa al centro pues es mantener y respetar este volumen. Y también fue un poco la idea de manejar otro tipo de acabado y textura. Aquí finalmente es un aplanado, pintura blanca pero precisamente este recorrido que hacemos es lo que quisimos mantener con la casa un elemento, un tipo de villa al centro muy libre en el cual puedas entrar y de repente puedas interactuar entrar a una recámara o moverte por los distintos espacios. En un terreno tan pequeño como este comercial es descomplicado. Sí, así es, eso te obliga a repensar muchísimas cosas. Inclusive los closets, en esta recámara que la consideramos como la recámara principal pues tienes que resolver eso. El baño lo tienes que de repente fraccionar y entonces aquí se vuelve tu WC, la regadera aquí se vuelve tu lavamanos y en este espacio superior son para guardar cosas a lo mejor más grandes. Y de repente los bureaus se vuelven también como tu área de guardado o tu closet. Entonces eso te permite de alguna manera tener un espacio mucho más dinámico en cierta manera y con los compartimentos y en el caso de las carpinterías mucho más pensadas que eso se vuelve un reto. Pues obviamente era la casa al principio al ser de 51 metros cuadrados pues traía esta forma. Esta forma. Al crecerla pues obviamente al modificar o no modificar, más allá de modificar darle este crecimiento al proyecto volvemos a espejear digamos esta caída o esta pendiente en este sentido un poco más corto. Y eso nos permitió obviamente la casa aquí levantada 20 centímetros mantener una escala mayor y un juego precisamente de escalas entre el interior y el exterior. Porque de repente te encuentras a lo mejor una casa que está reducida en su metraje perimetral pero al entrar te encuentras con una casa que tiene una altura de 4 metros y ese contraste la verdad es que lo hace bastante interesante y muy rico y sobre todo muy funcional. Y parte de lo que intentamos hacer pues es que la casa no sea un elemento que cuando tú vienes caminando o en el coche pues se te venga encima. Es una casa que guarda cierta escala. Le da escala. Este muro le da escala. Así es. Entonces y otra de las cosas que quisimos explorar bueno pues fue esta mezcla entre el alucobón que es el acceso vehicular o el peatonal con este con el bloc de concreto que es un material pues que todo mundo usa y sobre todo para Veracruz le funciona bastante bien porque es estructural pero pues también por sus características te aísla del calor. No está pegado con concreto está pegado con algún pegamento. Sí, es un adhesivo especial Bueno, es un poliuretano especial que se utiliza para adhesivos industriales entonces nos dio la firmeza obviamente dentro del bloc pues ahí tiene ahí sus armados sus castillos y varilla para darle fuerza pero este experimento pues nos hizo nos permitió utilizar el mismo bloc como una parte estética y bueno pues esta zona la utilizamos como estacionamiento pues también como jardín entonces aquí volvemos a a esta parte de tratar de ver la casa como como un elemento en el que tratamos de explorar el estacionamiento que se pueda volver el jardín o área de estar y no nada más tengo un solo uso la casa al interior pues tiene muros que se pueden que se pueden este son prefabricados y se pueden mover o se pueden modificar a un bajo costo entonces ese rasgo o ADN que trae la casa por dentro lo quisimos hacer afuera porque de repente aquí puedes tener a tus autos estacionados pero también puedes tener a lo mejor alguna convivencia o tomarte un café este en esta escultura que habla del mismo bloco ¿no? de este mismo trato que le dimos al bloco ¿no? este y pues en este carácter de utilizar este adhesivo especial en donde inclusive este hay elementos en los que por ejemplo ¿no? como este este volado que te puedes parar y este se mantiene ahí ¿no? entonces jugar un poquito ahí con con la física la estética este fue lo que quisimos hacer ¿no? entonces ¿el bloc es el bloc comercial que venden? sí así es es bloc de de concreto este y es el bloc clásico ¿no? que te repito aquí por precisamente esta parte hueca te ayuda a disminuir el impacto este de temperatura al interior entonces eso nos ayudó a nosotros a resolver la estructura y también este el confort interior ¿no? en la casa es un poquito ahí el te digo el romper este estigma ¿no? este en el que de repente la casa se vuelva como como una esponja que puedes entrar por cualquier punto ¿no? y que también puede absorber luz y también puede absorber y filtrar aire a través de sus espacios ¿no? eso también trae un reto este importante porque al final del día es una casa que un grupo de personas o una persona va a habitar y una de las cosas importantes es cómo puedes sustituir al no ser una casa convencional tu closet o tu cocina o tu área de aseo entonces eso también fue un reto ahí importante ¿no? que de repente el closet este comercial que tiene dos metros dos veinte de longitud tienes que resolver en un closet un poquito más chiquito ¿no? y a lo mejor aquí lo que nos pasó fue el closet este se convirtió también en el duro de las de la recámara y aprovechar esta altura que tiene de tres entre tres y cuatro metros para poder guardar también cosas sabemos que a las familias mexicanas nos encanta en mi caso a mi esposa le encanta guardar muchas cosas también aquí este seguramente pensar en ese tipo de gente que puedas guardar cosas y que puedas tener áreas donde puedas poner tus cosas de uso diario si esta descomposición también me parece importante esta descomposición del baño esta descomposición de los muebles también a eso me refiero con esta experimentación me parece tan necesaria en la vivienda a mi me me parece muy importante el trabajo que están haciendo ahorita en Infonavit con este laboratorio nacional de vivienda como por fin pareciera que hay una intención de actualizar a la vivienda de también invertirle a la investigación en la vivienda y decir bueno parece que ya hay una fórmula pareciera ser ya como algo muy probado pero verdaderamente hay mucho trabajo de su alimentación que es necesario hacer todavía pues no me parece que en ese sentido cada 51 aporta esa investigación reinventando la forma de repensar la vivienda por ejemplo porque el baño tiene que ser como lo hemos hecho se puede desintegrar se puede hacer un planteamiento diferente el mobiliario no tiene que ser siempre el mismo se puede explotar se puede repensar se puede replantear las áreas se pueden replantear etcétera yo creo que esa experimentación no está haciendo falta solo en la vivienda pero en la vivienda a lo mejor es donde más faltas sí mira hay una anécdota que siempre le digo inclusive a mis alumnos en las épocas en las que di clase tú sabes muchas veces sales de la de la academia hasta con un cierto trauma las formalidades te llevan los profesores te dicen cuando abro la puerta del baño no debes de ver el WC ¿por qué no debo de ver el WC? o sea ¿por qué? o sea si abro la puerta del baño y veo el WC ¿qué pasa? y nunca te das cuenta hasta que lo haces y rompes con esos estigmas y te das cuenta que es el romper esos estigmas te lleva a otras posibilidades a otros acomodos y te das cuenta que no es grave que abas la puerta y puedas abrir el WC y que tampoco es grave que puedas fraccionar el baño ¿no? cuando hicimos aquí Ten House este Sibar las personas no entendían cómo funcionaba el baño cuando estábamos en el proceso de obra negra ¿no? pero es que ¿cómo el excusado aquí y el lavamanos allá y la regadera de este lado ¿no? entonces pero te das cuenta que eso te permite que puedas resolver un espacio en menos metros y no pierde calidad entonces este creo que muchas veces el aventarse a hacer esto puedes descubrir que hay otros caminos que pues a lo mejor si sigues con los mismos parámetros no lo puedes hacer creo que Veracruz es un es un una región muy muy interesante para desarrollar la arquitectura con pocos materiales entonces tienes que ser mucho muy creativo y eso lo hace este interesante ¿no? y otra cosa es pues ya con el día a día he visto que hay muchísimo talento hay mucho talento aquí en Veracruz a lo mejor no están tan expuestos como sucede en la Ciudad de México que tienes más posibilidad de exponerte pero eso me ha agradado ¿no? ir descubriendo que de repente dices ay esta casa ¿quién la hizo? a tú el Soculanito o otra persona entonces te das cuenta que bueno hay un talento importante y que Veracruz poco a poco ha descubierto que este el diseño juega un papel tan importante en el desarrollo de la ciudad que creo que esa esa límite de por manejar pocos materiales la gente la gente a lo mejor que no son arquitectos ya están acostumbrados de que no les interesa tanto el diseño sino que la casa funcione que no se te mete el agua que no la tienes que mantener tanto ¿no? pero con este crecimiento por lo menos que yo he visto del 2010 al 2018 que han han nacido nuevos arquitectos hemos llegado nuevos arquitectos este que han estado preocupados por más el diseño creo que la gente también se va permeando de eso y ven que el diseño es un como un agente de cambio en sus vidas yo decía la página que lo importante que había sido este año pues para la arquitectura en ese sentido ¿no? de que de repente yo creo que es inevitable que se voltee a ver lo que se está haciendo acá porque bueno se tuvieron una cantidad importante de premios de reconocimientos para este año habla no solo del talento individual de cada uno de los premiados sino finalmente de que hay algo ahí que está pasando pues ¿no? este lo cual me parece importante señalar yo espero que este reconocimiento también los impulse a ustedes individualmente y también en equipo y como grupo también a seguir teniendo más posibilidades pues de trabajo y de desarrollo llegaron nunca faltan nunca sobran quiero decir Veracruz este había habido un grupo por lo menos unos cuatro personas me parece tuvimos premios en la Bienal Nacional no sé si había pasado antes pero me dio mucho gusto ¿no? que ser protagonistas y que más de uno tuvimos reconocimiento ¿no? eso está padre ¿no? ¿no?